El jefe, Fernando, lo baja. La ciudad donde vivo ha crecido, de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa, de la soledad. Al que venga de gran caramelo, con el veneno de la soledad. La ciudad donde vivo es mi carta, de mi libertad. La ciudad donde vivo es un oro, piniendas de oro. Un amante de lujo que siempre quise sentir. La ciudad donde vivo es un oro, piniendas de oro. La ciudad donde vivo es un oro, piniendas de oro. Corazón, 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 corazón de fervor Corazón, 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 corazón amigo Corazón, 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 es fervor Corazón, 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 corazón de fervor La ciudad donde vivo es un monstruo con cierta venta Es un pájaro herido envuelto en papel que lo fa Un imenso la rida para evitar que de repente basta hablar La ciudad donde vivo es el templo del verde del mar Corazón, 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 Corazón de Cemento Corazón, 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 Corazón de Amigo Corazón, 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 Corazón de Cemento Corazón, 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 Corazón de Amigo ¡Vamos! ¡ Vamos! ¡Vamos! ¡Nueva York de aquí! ¡Vamos! Corazón, corazón, corazón me detenido Corazón, corazón, corazón me perd 52 Corazón, corazón, corazón me detener Corazón, 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 corazón de mi corazón 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 Gracias por ver el video.